Hola, soy Matías Daguerro, asesor financiero, y en el día de hoy vamos a hablar del sueño que todos tenemos. ¿Cómo invertir para vivir de rentas? Te había anticipado que es el sueño que muchos tienen. Veamos cómo hay que hacer para invertir para conseguirlo. Primero me gustaría hablar de dos etapas que tiene la inversión en la vida de una persona. La primera etapa es la etapa de acumulación, es la etapa en donde ahorras todos los meses, vas aportando y los vas colocando en inversiones pero no haces tantos retiros. La segunda etapa de la que trata este vídeo es cuando ese capital ya alcanza un determinado tamaño que te permite poder vivir de rentas. Cuando hablamos de vivir de rentas en Argentina, muchos en lo primero que piensan es en el plazo fijo o en inmuebles que te den alquileres. El caso del plazo fijo ya lo vimos en nuestro vídeo 3, es una pésima inversión. ¿Cuál es el gran problema que tiene el plazo fijo? Por ahí sí podés pensar, ah mira poniendo determinado capital consigo 80 mil pesos por mes, 100 mil pesos por mes. Pero ¿cuál es el problema que tiene este plazo fijo? Es que tu capital se va desvalorizando, entonces cada vez vas a poder comprar menos en función a ese capital. Además las tasas de interés varían todo el tiempo, por lo cual si las tasas de interés bajaran muy abruptamente vas a tener que bajar el nivel de vida que llevas. Así que claramente el plazo fijo no es una opción para la mayor parte de tu capital. En segundo lugar tenemos a los inmuebles. Muchas veces personas piensan ojalá pudiera conseguir 4 o 5 inmuebles para que me den un alquiler y de esa manera poder complementar la jubilación que voy a recibir para de esa manera no perder el poder de compra que tengo en mi etapa activa. Si bien es una estrategia factible que se puede realizar y lo veo mucho mejor que el tema del plazo fijo porque el inmueble te va a depender el valor en dólares de una mejor manera, el problema que tiene esta estrategia es que conlleva un capital muy grande. Necesita que hayas ahorrado muchísimo durante tu vida y además que obtengas una renta muy pobre por ellos. Esto lo vimos más en detalle en nuestro día número 4. Pero déjame que te haga un cálculo para que lo veamos más de una forma más simple. Supongamos que vos haces tu cálculo y determinás que vas a necesitar 2.000 dólares por mes para poder vivir en tu etapa pasiva, en tu etapa de la jubilación. Entonces hagamos este cálculo. Si necesitas 2.000 dólares por mes lo multiplicamos por 12 y eso nos va a dar que necesitas 24.000 dólares al año. Los inmuebles en este momento están rindiendo en torno al 2% anual. Entonces la pregunta es ¿qué capital necesitamos para conseguir vivir con esos 24.000 dólares? Esto surge de dividir los 24.000 dólares por el 2%. ¿Sabes cuánto necesitas para poder vivir de esa manera? 1.200.000 dólares. Se pone difícil ¿no? Pero los inmuebles y el plazo fijo no son las únicas formas de buscar obtener una renta. También hay instrumentos que podemos encontrar en la bolsa. Por ejemplo tenemos el caso de bonos u obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Es deuda que emiten empresas que vos las podés comprar a través de la bolsa. ¿Cuánto por ejemplo en este momento rinden empresas de primera línea? Nos olvidemos por el momento del estado porque en este momento Argentina está atravesando una crisis de deuda por lo cual se trata de inversiones de altísimo riesgo. Pero en el caso de empresas de primera línea como pueden ser por ejemplo empresas como Arcor, Tecpetrol, Pan American Energy y la lista sigue. Hoy rinden en torno al 7% anual en dólares. Entonces para conseguir esos mismos 2.000 dólares mensuales podemos hacer de nuevo el cálculo. Los 2.000 dólares por 12 nos dan 24.000 dólares y esos 24.000 dólares los dividimos por el 7%. Esto te da 343.000 dólares. Fíjate cómo podés obtener el mismo ingreso, sueldo si querés llamarlo por mes, pero te demanda un capital muy diferente. En un caso necesitabas más de un millón de dólares y acá con menos de 350.000 dólares podías conseguirlo. Y no se acaba acá el menú de opciones que te ofrece la bolsa. También podés adquirir empresas pagadoras de dividendo. Te convertís en dueño de empresas que pagan dividendos. Empresas como Coca-Cola, como McDonald's y muchas más que podés conseguir. Empresas que tengan un largo historial pagando dividendos. Estas empresas, la ventaja adicional que tienen, más allá del rendimiento que te otorguen por dividendos que variará en función a la empresa que compres, es que también si compraste una empresa como las que te mencioné, de una empresa consolidada, que tenga una trayectoria en el negocio, que tenga una ventaja competitiva que se sostiene en el tiempo, el capital invertido también va a subir de precio. Así como, por ejemplo, el precio del departamento sube, el precio de las acciones sube y a un ritmo más acelera. Pero el hecho de que te otorguen un rendimiento más alto no significa que no debas diversificar tu portafolio. Está bien que armes un portafolio diversificado entre inmuebles, bonos, obligaciones negociables, empresas pagadoras de dividendo, y de esta manera obtengas un mejor rendimiento, pero ajustado al nivel de riesgo que estás dispuesto a tolerar. Como una segunda cuestión a tener presente también es esto de que mencioné 2000 dólares por mes, que fue un número arbitrario que dije al azar, si en lugar de necesitar 2000 dólares necesitaras menos, pudieras vivir por ejemplo con 1500 dólares, el capital que vas a necesitar ahorrar va a ser menos, por lo cual es menor el sacrificio que tenés que hacer de ahorro a lo largo de tu vida. De la misma manera, si en lugar de necesitar 2000 dólares necesitas 4000, va a ser más alto el capital que vas a necesitar. No quiero extenderme demasiado en este video, pero si este tema te interesa te voy a dejar por aquí en las tarjetas y en la descripción una conferencia que di el año pasado en la Expo EFI en la que hablé de cómo armar un portafolio para poder vivir de rentas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal, hace clic en la campanita para que te avise cuando saque nuevos videos y nos estamos viendo mañana con un nuevo video.